Hoy siento que mi vida cambió El sufrimiento y la pena se esfumó Nace nuevamente la ilusión Osplandeciendo el hermosur y perfección Llegó el Señor, el cielo descendió Aún recuerdo como si fuera hoy Preparando mis redes, de pronto lo vi y me dijo Mueve un poco más adentro tu barca Realmente fue hermoso lo que oí Soñé mi grande bendición Como los peces caían su amor Y ahora le sigo sin ningún temor En su mirada vi un inmenso mar Que me atrajo y me hizo sentir Su amor Soñé mi grande bendición Como los peces caían su amor Y ahora le sigo sin ningún temor En su mirada vi un inmenso mar Que me atrajo y me hizo sentir Su amor Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Gracias por ver el video